Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales Versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana Muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas Que mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero Nos queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuero Y si la cosa se duerte, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con pantalón de pana, con este solano Mentes cautas para mentes cautos opinos, que siguen la pauta como buenos vecinos Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino Mi vecino es falo pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero Que casi siempre le toma el pelo Que mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero Nos queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo Y si la cosa se duerte, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con pantalón de pana, con este solano Tiempo, tiempo lo que nos falta es el tiempo, yo te lo cuento con argumento El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo